A un regidor, primer regidor de Santana Chautempan, ex militante de Morena, de nombre Francisco Arenas, que hace la incorporación con toda la estructura de Santana Chautempan para el partido del PRD. Como agradezco a todos sus militantes la confianza, el recibimiento cálido con el que me siento identificado, voy de la mano con ustedes, comprometido. Sin duda aún nos falta en Chautempan y vamos a dar lo mejor. Hay que dar resultados, no nos podemos quedar con esa visión, con ese sueño de hacer un mejor Chautempan. Y como bien lo dijo Alex...